Bueno amigos, pues comienzo a contarles un poco de la historia acerca de la ley de Coburn. A finales del siglo XVIII, la gente ya tenía un conocimiento acerca de la electricidad. Lo que ellos sabían es que existían dos tipos diferentes de carga, la carga positiva y negativa. Además, de acuerdo a experimentos que ya se habían realizado en esa época, sabían que cargas del mismo signo ejercen fuerzas de repulsión entre sí y cargas del signo opuesto ejercen entre sí fuerzas de atracción. Y también lo que sabían es que entre mayor es la distancia que separa las dos cargas, menor es la fuerza entre ellas. Y esta es una observación muy interesante. Pero aquí los físicos de ese entonces no tenían las herramientas necesarias para medir el tamaño de la fuerza entre dos cargas. Y aquí es donde entra este señor, que es un físico francés llamado Charles Austin de Coburn. Bien amigos, y pues a este señor se le ocurrió un muy buen experimento para medir el tamaño de la fuerza entre dos cargas, algo que los demás no pudieron hacer. Y él encontró experimentalmente las siguientes dos cosas. Número uno, la magnitud de la fuerza electrostática es directamente proporcional al producto de la magnitud de las cargas. Pero esto, ¿qué es lo que significa o qué es lo que nos quiere decir? Pues aquí ustedes se imaginen, pues que tienen una carga y otra carga de cierta magnitud, es decir, de alguna medida. Entonces, lo que significa aquí que es directamente proporcional al producto de la magnitud de las cargas, es que entre mayor sean estas cargas, pues más grande va a ser la fuerza entre ellas, ya sea de atracción o de repulsión. Por ejemplo, si yo tomo dos cargas muy pequeñas, que tienen magnitud 1, y ahorita olvidémonos de las unidades. Entonces, entre más grandes sean las cargas, es decir, yo lo aumento, no sé, a mil veces cada una, pues mayor va a ser la fuerza. Y esto es lo que significa este enunciado que escribí como número uno. Y la segunda cosa que descubrió es la siguiente. Que dos cargas ejercen entre sí fuerzas que actúan a lo largo de la línea que las unen, y son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia que las separa. Bien, y este enunciado, ¿qué es lo que significa? Pues esto es lo que nos quiere decir en lo siguiente. Supongamos que yo tengo dos cargas del mismo signo, que están muy cercanas una a la otra. Por ejemplo, esto que tenemos aquí. Entonces, en esta configuración de las cargas, vamos a tener una fuerza en particular entre estas. Pero si yo las alejo un poco más, una de otra, es decir, si por ejemplo esta carga, la muevo, no sé, más hacia acá respecto a ella, lo que va a pasar con la fuerza electrostática entre estas dos cargas, es que va a comenzar a disminuir. Se va a volver más débil. Y así sucesivamente. Es decir, entre más yo alejo las cargas una de otra, pues la fuerza se va a hacer más débil hasta prácticamente desaparecer. Y esto es lo que quiere decir este segundo enunciado. Ahora, estos dos enunciados, ¿cómo los podemos transformar a una ecuación matemática? Y vamos a comenzar con el primer enunciado, que nos dice la magnitud de la fuerza electrostática. Pues nosotros en física, para denotar una fuerza, esta la denotamos con la letra F mayúscula. Y después nos indica que es directamente proporcional. Ahorita solamente vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Qué significa proporcionalidad? Esto lo representamos con el siguiente símbolo. Eso significa que esta cantidad es proporcional. Pues aquí a otra cosa. Después nos dicen al producto de la magnitud de las cargas. Aquí debemos de recordar a qué nos referimos con esta palabra, que es producto. Y pues si recuerdan, el producto se refiere a la multiplicación de dos números. Que en este caso, los números que vamos a tener, pues son la magnitud de las cargas. Y para representar la carga, normalmente utilizamos la letra ya sea Q minúscula o Q mayúscula. Esto varía un poco en los textos, pero al final se refieren a lo mismo. Y yo para representar las cargas, voy a utilizar la letra minúscula Q. Entonces si tengo dos cargas, pues voy a tener, o le voy a llamar, Q1 y Q2. Por lo tanto, de acuerdo a lo que nos indica que es directamente proporcional al producto de la magnitud de las cargas, lo que quiere decir que esta F es proporcional a la multiplicación de estas dos cantidades. Y aquí, pues normalmente, cuando uno observa la ley de Coulomb, o la fórmula que expresa la ley de Coulomb, pues no aparece de esta manera. Aquí solamente es una representación para indicar que se están multiplicando. Pero como estamos trabajando con variables, pues simplemente se escriben estas dos cantidades pegadas, o dicho de otra manera, juntas. Bien amigos, y pues hasta aquí ya llevamos nuestro primer enunciado. Ahora vamos a agregar acá en esta expresión, la parte del segundo enunciado. Y aquí la parte importante, es esto que tenemos aquí, que nos dice que las fuerzas son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia que las separa. ¿Pero esto qué quiere decir, o esto cómo lo transformamos en una expresión matemática? Bien, pues que sean inversamente proporcionales a lo que sea, significa que acabamos a tener una división. Es decir, esta cantidad a la que se refiere debe de estar en el denominador de una fracción. Entonces, todo esto que tenemos acá, lo debo de dividir entre algo. Y aquí nos indica que son proporcionales al cuadrado de la distancia. Aquí la distancia se refiere a la distancia de separación entre las dos cargas. Y a esta distancia que separan las cargas, normalmente la denotamos con la letra R minúscula. Y también algunas personas, en lugar de utilizar esta letra, utilizan la letra R mayúscula. Ahora, aquí nos indica el cuadrado de la distancia. Pues aquí le escribo la distancia al cuadrado. Y, pues ya con esto tenemos que la fuerza electrostática entre dos cargas es proporcional a esta expresión. Ahora, nosotros no encontramos en los libros de texto y todo eso escrita a la fuerza de esta manera. Aquí la fuerza la tenemos igualada. Es decir, aquí tenemos el símbolo de igual y esta cantidad. Pero ahí aparece otra cosa, que es lo que llamamos una constante de proporcionalidad. Es decir, cuando tengamos una proporcionalidad entre una cantidad y otra, esta la podemos quitar metiendo lo que llamamos una constante de proporcionalidad. Y así cambiar este símbolo por un igual. Y para este caso vamos a tener lo siguiente. Que la fuerza va a ser igual a una constante de proporcionalidad que multiplica a esta expresión. Y pues esta constante es nuestra constante de proporcionalidad, que también a veces se le conoce como constante de coulm. Ahora vamos a ver qué unidades tiene cada una de estas cantidades. Bien, pues si estamos trabajando en el sistema internacional de unidades, lo que tenemos la carga tiene unidades de coulm. que se denota con la letra C mayúscula. Y esta unidad es en honor a este señor, a este físico llamado Charles Coulomb. Y pues en el sistema internacional de unidades, la distancia que la representamos con R va a tener unidades de metros. Y pues obviamente como estamos trabajando con una fuerza, pues esta debe de tener unidades de newtons. Y de acuerdo a esto, pues ya podemos establecer también qué unidades debe de tener nuestra constante de proporcionalidad en el sistema internacional de unidades. Y experimentalmente se encontró que el valor de esta constante de coulm o constante de proporcionalidad tiene un valor aproximado de 8.99 por 10 a la 9 por 10 a la 9 y unidades newton por metro cuadrado sobre coulm al cuadrado. Y aquí pues se tomaron tres cifras significativas. Sin embargo, para cuestiones prácticas esto se puede aproximar y normalmente es como se utiliza como 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulm al cuadrado. Y por lo tanto, finalmente esto que tenemos aquí es lo que se conoce como la ley de coulm. Ahora amigos les voy a explicar cómo aplicar esta fórmula que tenemos aquí. Y fíjense bien aquí amigos, yo ya había comentado anteriormente que aquí nos estamos refiriendo a la magnitud de la fuerza. Bien, y aquí se estarán preguntando amigos pues ¿qué significa la magnitud? Pues si recuerdan la magnitud de cualquier cantidad se refiere a ese número pero positivo. Dicho en otras palabras, sigue siendo la misma cantidad pero positiva. Y aquí pues muchos han comentado en nuestros videos acerca de la ley de coulm que por qué cuando tenemos dos cargas de diferentes signos no estamos considerando como tal el signo ya que por ejemplo si yo tengo una carga positiva y una negativa pues por ley de signos me va a dar una cantidad negativa. Y la razón es simplemente por esto ya que como estamos trabajando con magnitudes la magnitud siempre debe de ser una cantidad positiva. Y esto es una parte muy muy importante en física ya que cuando uno realiza experimentos pues uno no mide como tal vectores sino uno lo que mide experimentalmente son magnitudes de cosas es decir un número. por lo tanto cuando nosotros consideremos esto pues aquí todas estas cantidades que tenemos en el lado derecho las debemos de considerar positivas. Y pues aquí a lo mejor les está surgiendo la siguiente duda entonces ¿dónde queda la parte de que nuestras cargas sean positivas o negativas? Y pues eso viene en lo siguiente amigos fíjense bien sabemos que cargas del mismo signo se repelen y de signo contrario se atraen entonces el signo de las cargas nos va a ayudar a identificar hacia qué dirección apuntan las fuerzas es decir podemos tener alguna de estas tres situaciones entonces para la situación número uno que tenemos dos cargas de signo negativo es decir si tenemos estas tres situaciones en la primera tenemos cargas de signos iguales entonces aquí lo que vamos a tener es una fuerza de repulsión pero como representamos esto fíjense por ejemplo si yo aquí llamo la carga uno y aquí la carga número dos la fuerza que va a sentir la carga uno debido a la carga dos como la va a repeler pues la fuerza que va a ejercer esta sobre esta pues va a ir hacia la izquierda y pues aquí la represento como la fuerza sobre la carga uno debido a la carga dos pero si nosotros queremos determinar la fuerza que siente la carga dos debido a la carga uno pues como ya comenté esta es una fuerza de repulsión ya que estas dos cargas tienen el mismo signo por lo tanto la fuerza que va a sentir esta carga va a ir hacia la derecha y aquí escribimos f para representar la fuerza y pues aquí la fuerza que siente la carga dos debido a la carga uno y si observan estas flechas que yo ya he dibujado pues me indican la cantidad vectorial o la representación vectorial de mi fuerza y aquí esto que tengo acá y esto de acá es simplemente la magnitud que se calcula de esta manera es decir una cantidad positiva es decir yo aquí tengo que establecer un sistema de referencia por ejemplo si mi sistema de referencia inicia donde está esta carga y yo digo que hacia la derecha voy a considerar no sé mi eje x positivo pues lo que apunta hacia la izquierda va a ser una cantidad negativa pero esto ya considerado vectorialmente no como magnitud y para la segunda situación que también tenemos cargas iguales pues es exactamente lo mismo ahora para la tercera situación se observan tenemos cargas de diferente signo por lo tanto la fuerza entre ellas va a ser de atracción y si quiero calcular la fuerza que siente la carga uno debido a la carga dos pues esta va a ser una cantidad vectorial que va a ir hacia la derecha y la represento de la siguiente manera y escribo la fuerza que siente la carga uno debido a la carga dos es decir esta carga se va a sentir atraída por esta otra y por lo tanto la fuerza va a ir hacia ese lado ahora si lo que queremos es determinar la fuerza que siente esta carga debido a la primera pues esta otra vez posee una fuerza de atracción ahora esta va a ir en el otro sentido es decir hacia acá y decimos la fuerza que siente dos debido a la carga uno y de nueva cuenta si nosotros establecemos un sistema de referencia por ejemplo este que ya había escrito o dibujado lo que significa es que este vector que apunta hacia la derecha va a ser una cantidad positiva y este otro vector que apunta hacia la izquierda va a ser una cantidad negativa fíjense bien estoy hablando ahora acerca de vectores no nada más de la magnitud es decir cuando estamos trabajando con vectores que están representados con esta flechita debemos de dar tanto la magnitud del vector es decir el valor numérico o que tan grande es ese vector así como su dirección en este caso ya sea que vaya hacia la derecha o hacia la izquierda y eso se representa pues con el signo que le corresponde bien amigos y con esto finalizo este video espero que les sirva mucho para resolver sus dudas y pues además si tienen más dudas o no ha quedado muy claro todo esto pues nos pueden escribir ahí en los comentarios y nosotros les contestamos y de nuevo amigo los invito a que se suscriban a nuestro canal virtual y que nos sigan en nuestras redes sociales él es Charles Coulomb yo soy su amigo Humberto esto es Virtual y nos vemos en el siguiente video